Oye baby, no sabes como me duele el corazón Desde que te fuiste, mi vida ya no es la misma baby No te vayas con el baby, te necesito Por favor vuelve conmigo, con tu papi Por favor baby regresa Donky, sálvame La luna está llena, bella morena Vi que el fulpe en la arena, te hago mi sirena La luna está llena, bella morena Vi que el fulpe en la arena, te hago mi sirena ¡Gente, gente! ¡Soy un demante! 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 ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! ¡Soy un demante! ¡Gente, gente! ¡Soy un demante! ¡Gente, gente! ¡Soy un demante!